Salto Emprende Nosotros llegamos a Salto Emprende a través de la recomendación de otros emprendedores, que en este caso era nuestro hermano que ya estaba participando y bueno, nos recomendó, fuimos, nos enteramos de que era y comenzamos. Llegué a Salto Emprende porque me enteré por radio que iba a haber charlas y como yo tenía interés de ir capacitándome para llevar a cabo mi proyecto, me presenté y de ahí empecé a participar en nuevas reuniones, después en el Palacio Córdoba y de ahí fui encaminando todo lo que yo creía ya que era muy difícil llegar a formalizar mi emprendimiento. Bueno, yo de mañana siempre acostumbro cuando trabajo, escucho la radio, típico de las mañanas a veces con el mate, y bueno, un día escuché la propaganda de Salto Emprende en la radio y se me encendió la lamparita. Mandé un mail al contacto que dejaron en la radio y enseguida me contestaron y bueno, ya agendé una reunión. Y comenzó todo el paso a paso para postularnos y bueno, acá estamos. Las expectativas que yo tenía en realidad, yo lo quise hacer como un simple hecho de formalizar para poder acceder al seguro médico, pero después resulta que fue una inversión, más allá de la seguridad de trabajar dentro del marco de lo legal, me abrió muchas puertas, llamados a licitación, otros mercados, las grandes cadenas de supermercados. Como apicultor, acceder con la miel a un supermercado es algo mucho más seguro, con precios que no son tan oscilantes. Realmente te abre puertas a otras oportunidades que de otra forma no podría acceder. En realidad la expectativa que teníamos era llegar a más gente, a vender a instituciones, a llegar con una oferta más diversificada a diferentes públicos en realidad. Y bueno, lo logramos, la marca, o sea el emprendimiento se hizo más conocido, logramos una clientela más estable que vuelve a elegir los productos y a la vez estamos comenzando un proceso de entrar como en otras instituciones, como escuelas, creando ofertas adecuadas para diferentes situaciones y brindando un precio ajustado a lo que ellos necesitan, manteniendo siempre la calidad en las materias primas y en la oferta que realizamos. Para mí era que se me iban a abrir muy más puertas, iba a tener más posibilidades de trabajo, mostrar mi trabajo, no tener que estar ocultándome, trabajar a la escondida. Yo pensaba que me iba a costar mucho llegar a eso, pero en Salto Emprende encontré todo el apoyo para poder lograrlo. En Salto Emprende tuvimos entrevistas con los diferentes técnicos que nos orientaron cómo era el proceso de formalización y en sí en general el trámite no fue nada complicado porque fuimos primero a la DGI, nos asesoraron, nos dieron los formularios, nos explicaron cómo llenarlo y en alguna instancia también nos ayudaron a completarlo ahí. Después tuvimos que ir a BPS, que básicamente fue lo mismo. Rápido también porque en dos días, creo que fue, ya teníamos la empresa inscripta. Costos, no nos surgió ningún costo más que algún timbre, creo que fue que no es mucho. Y bueno, siempre acompañadas y asesoradas, cuando teníamos alguna duda preguntábamos. Ahí cuando fuimos a las entrevistas en DGI y en BPS también, si no sabíamos qué poner en algún casillero o algo, ahí mismo nos ayudaron a completarlo. Pensé que iba a ser mucho más engorroso el trámite y resulta que fui a una asesoría para asesorarme del tema. Me pidieron mis documentos y fue mucho más fácil de lo que uno pensaba. Y bueno, como ya dije, no es solamente pagar un impuesto, sino que es una inversión que uno hace, un paso más dentro de un emprendedor que recién empieza. Si uno quiere subir un escalón más y seguir adelante, formalizarse es el camino. Sí, yo pensaba que sí que era algo costoso, porque todo asesoramiento profesional tiene su costo, pero ahí hay personas capacitadas y con gran valor y con ganas de apoyar a los emprendedores que solucionan todo y no tuvieran también de eso. Bueno, uno de los mecanismos que existe es el monotributo social MIDE, aprobado por Lagi en 2011 y que empezó su puesta en marcha en el año 2012 en un convenio con el MIDE del GI y BPS para que pequeños emprendimientos, sobre todo aquellos pequeños emprendimientos en situación de pobreza o vulnerabilidad social, puedan acceder a la formalización a través de un tributo que tiene algunos beneficios. Algunos de los beneficios que tiene el monotributo social es que tiene en cuenta la zafralidad de la actividad. A veces hay actividades zafrales y en los momentos que están trabajando, en los momentos de zafra, es cuando se realiza el aporte. En el momento en que el emprendimiento no está trabajando, se puede suspender dicho aporte. Otro de los beneficios bien importantes que tiene es la venta directa al Estado, ya sea de los productos o servicios que se brinden, y todos los derechos derivados de la seguridad social que tienen que ver con los aportes para la jubilación, el seguro médico, el derecho a beneficios de pensión, turismo social, créditos sociales. El principal es que se animen, que pregunten, que se asesoren, que hay técnicos para asesorarlos, y que no es difícil que empiecen a averiguar en la DGI, en BPS, no son trámites largos, no son costosos. Le diría lo que siempre les digo a todos los emprendedores que yo encuentro, incluso que sé que están con ganas de salir y tener su emprendimiento, que se acerquen a Salta Emprende, que ahí van a encontrar gente capacitada y con gran valor, personas muy acogedoras que la van a asesorar y le van a dar mucha contención para poder formalizar y tener su negocio sólido, poder salir, tener una buena salida laboral. Y yo les diría que se animen, que inviertan y que no lo vean como pagaron impuesto a todo esto, sino como la puerta de entrada a nuevos mercados, a nuevas oportunidades, licitaciones, muchas otras oportunidades de negocio que, de no estar formalizado, no serían capaces de cerrarse. El día de los emprendedores que están con una idea, tienen un proyecto de realizar un emprendimiento, que no bajen los brazos, que luchen, que es muy lindo trabajar en lo que a uno le gusta y poder mostrar sus productos sin miedo a nada, estar formalizado. Es muy importante cumplir sus sueños. Los que son emprendedores, que se animen, los que tienen un sueño, que trabajan con sus manos, con su corazón, que hacen lo que les gusta. Es una posibilidad para vincularse con otros emprendedores que hablan el mismo lenguaje, que trabajan de la misma manera, en un ámbito familiar. Y que persigan sus sueños, porque en realidad cuando uno está seguro de lo que quiere hacer, busca todos los caminos y los medios para realizar eso que tanto le gusta, que disfruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!